Este amor apasionado ante todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón y hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Telero, volver, volver. Telero, volver. Gracias por ver el video.